Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Los 5 equipos más sucios de la historia La historia del fútbol ha dejado algunos equipos que serán recordados por la dureza que emplearon Revasamos algunos de los más destacados Haz México es tan sumamente salvaje la persecución de este policía que piden su fichaje para la NFL Lleva 10 millones de reproducciones en Twitter y no es para menos Sencillamente espectacular la potencia física de este policía para atrapar al delincuente Haz México radiografía de Rodrigo Así juega el delantero que quiere el Madrid el atacante afronta esta temporada como uno de los nombres propios de la Liga Española de Fútbol La pasada campaña marcó 19 goles en 42 partidos Haz México un cancelar 00131 Configuración desactivado HDHQS Delo el gran gesto de Mbappé con los niños de su barrio El gran gesto de Mbappé con los niños de su barrio Haz México ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente los 5 equipos más sucios de la historia Haz México 352 Es tan sumamente salvaje la persecución de este policía que piden su fichaje para la NFL Haz México 013 Radiografía de Rodrigo Así juega el delantero que quiere el Madrid Haz México 1 a 19 Le preguntan a un rival por la llegada de Cristiano a Italia y contesta así Crítica de época Haz México 031 Escalón y deja abierta una futura vuelta de Messi a la selección Haz México 1 a 5 Es un asunto de estado para todo el madridismo Los 6 delanteros que baraja el Madrid Haz México 040 tiene pinta de pelotero histórico El último abuso de Ricky Puch La joya culé Haz México 015 ¿El mejor partido de Ronaldo? El show con 18 años en el PSV que impactó a toda Europa Haz México 2 esfuerzo al máximo El Sorcini mostró su fuerza en el gimnasio Haz México 016 El VAR revisaría tres jugadas por jornada en Liga 10 Haz México 049 Arturo Bricio El árbitro debería agradecer tener el VAR Haz México 040 Ni 10 minutos Necesita Rodrigo para demostrar que es un Quiller Haz México 027 Guardiola responde a Mou Tiene razón La clase no se compra Haz México 040 Sarri Exigente Su recado a Morata A pesar de su gol al Arsenal Haz México 019 No todo iba a ser goles Iniesta sufre la dureza de la liga japonesa Haz México 019 El Ajax impone por la mínima Gracias a un penalti que concedió el VAR En el 88 Haz México 1 a 4 Siguiente el gran gesto de Mbappé Con los niños de su barrio Video de Haz México Mientras derrochaba talento en el Mundial de Rusia Sonó muy fuerte el rumor De que este muchacho podría vestirse de merengue Con el paso del tiempo Todo eso se apagó Y parecía que estaba descartado Pero ahora se vuelve a abrir la posibilidad Por un problema que tiene el PSG El diario hace informa que probablemente La UEFA sanciona a los parisinos Por no cumplir con el fair play financiero El 27 de agosto aplicarán la opción de compra Sobre el francés que por ahora está a préstamo Eso hará que en automático rompa dos reglas El equilibrio entre ingresos y gastos Además del límite salarial Al no poder pagarle los 180 millones de euros al Mónaco Abriría las puertas para el único equipo Que todavía puede fichar y podría pagar esa cantidad El Real Madrid Todo se sabrá en los próximos días Porque la UEFA dará su resolución el 30 de junio El tiempo de fichajes para los merengues termina el 31 de junio Más noticias en el... Más noticias en el... ¡Suscríbete al canal!